Hola que tal niños y niñas nuevamente acá con ustedes les habla Miguel Antonio García profesor del área de matemáticas del centro regional de formación permanente centro sur oriente de la ciudad de Tegucigalpa hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante de tercer grado del área curricular de matemáticas que corresponde a la unidad número 14 figuras simétricas lección número 2 características de las figuras simétricas continuamos el día de hoy con las figuras simétricas el objetivo o lo que aprenderemos es a dibujar las figuras simétricas este contenido lo encontramos en la página número 133 y 134 del cuaderno de trabajo y la página número 171 y 172 de la guía del maestro necesito que por favor niños y niñas observen la siguiente figura que tenemos ahí es correcto tenemos la mitad de un árbol dibujado en cuadrícula muy bien recuerden que para la clase del día de hoy les solicité que tenían que tener listo una regla un escuadra papel cuadrícula y lápiz vamos a necesitar esos materiales entonces la primera actividad que ustedes me van a hacer ahí es dibujar esa figura que ustedes observan en la cuadrícula que tienen vamos comiencen niños utilicen la regla y el lápiz muy bien les quedó excelente ahora tenemos que dibujar la otra mitad de esa figura que usted construyó y tratar de completar la figura simétrica pero cómo podemos completar esta figura simétrica que necesitamos muy bien necesitamos el eje de simetría recuerdan lo que era el eje de simetría línea que divide la figura en dos partes iguales entonces ustedes con su regla y su lápiz tracenme el eje de simetría yo trataré de hacerlo acá ahí tenemos el eje de simetría en este caso yo lo tracé en color rojo si usted tiene otro lápiz de color diferente pues hágalo con el lápiz que tiene ahora niños les pregunto cómo podemos completar esta figura simétrica qué creen ustedes que tenemos que hacer correcto aplicar las características de las figuras simétricas podemos hacerlo así una de las características nos decía que la longitud entre el eje de simetría y cada uno de los dos puntos correspondientes es igual o sea tenemos que determinar el vértice correspondiente a este que observan ustedes acá entonces la longitud entre este vértice y el eje de simetría va a ser igual a la longitud entre el eje de simetría y el otro vértice correspondiente para ello pues podemos observar mediante el papel cuadrícula que esto es fácil contar cuántas unidades hay tenemos una dos entonces vamos a partir del eje de simetría contar dos unidades y nos va a quedar entonces acá donde ustedes observan vamos a ver miren uno dos en este punto este es el punto correspondiente al que acabamos de mencionar entonces venimos y trazamos lo que es ese segmento ahí está ahora niños veamos entonces otro punto que sería este cuál es la distancia que hay tenemos una unidad una unidad aquí tenemos el punto o el vértice correspondiente entonces trazamos el segmento muy bien ahora vamos con este punto que está acá niños uno dos tres tres unidades al eje de simetría contemos tres unidades después del eje de simetría uno dos sería tres acá muy bien entonces vamos a unirlo con el vértice anterior excelente aquí tenemos otro vértice entonces vamos a determinar o a encontrar el vértice correspondiente a este tenemos uno dos entonces uno dos este es el vértice correspondiente y vamos a unir ese segmento ahora vamos con este punto en contremos el vértice correspondiente acá uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro por lo tanto nos queda acá lo unimos con este de acá muy bien niños excelente lo están haciendo muy bien ahora nos hace falta este vértice que está acá va a ser correspondiente tenemos una unidad una unidad con este vértice lo trazamos el segmento muy bien ahora tenemos este vértice que está acá que sería entonces este y venimos y trazamos el segmento y luego también trazamos este último segmento ahí tenemos ya lo que es la figura simétrica completa observen niños ahí ya está completa esa figura simétrica yo sé que a ustedes también les quedó bien los felicito si ustedes observan tenemos un árbol como decíamos anteriormente de pino muy bien entonces recuerden que para poder nosotros completar la figura simétrica necesitamos lo que es aplicar las características de las figuras simétricas los felicito niños hicieron muy bien la actividad excelente realicemos el siguiente ejercicio niños sigamos dibujando la otra mitad para completar la figura simétrica observen la figura necesito que en su otra hoja de papel cuadriculado ustedes me dibujen lo que observan utilizando su regla muy bien lo van haciendo muy bien excelente niños para poder nosotros completar la figura simétrica que necesitamos así es necesitamos trazar el eje de simetría tránsenlo niños que sea de un color diferente muy bien ahora entonces comiencen a dibujar la otra mitad vamos a ver yo lo iré haciendo acá y ustedes van avanzando ahí lo van haciendo muy bien excelente recuerde que tiene que utilizar la regla excelente ahí ahí tenemos entonces estamos completando la otra mitad de esa figura para así formar la figura simétrica ya ya terminamos niños muy bien nos hace falta aún la boca completemos la parte de la boca y la parte de la nariz tenemos completa la nariz ahora vamos con la boca y ahí la tenemos completa excelente entonces ya tenemos completa la figura simétrica así es aún no que hace falta nos hace falta el ojo qué bonito nos quedó qué figura observan ustedes ahí entonces tenemos la cara de un gatito muy bien ahí tenemos completa entonces la figura simétrica recuerden niños que la longitud entre el eje de simetría que es este que está acá el eje de simetría verdad el que está en rojo la longitud entre el eje de simetría y cada uno de los dos puntos correspondiente es igual comprobemos a ver si es cierto veamos acá este punto que está acá es correspondiente con este punto que está acá si nosotros doblamos la figura por el eje de simetría entonces la longitud que hay del eje de simetría a este punto debe ser igual a la longitud que hay del eje de simetría a este punto contemos uno dos tres cuatro cinco unidades vamos a decir ahora acá uno dos tres cuatro cinco unidades muy bien entonces vimos que sí observemos otros puntos bien cuál punto observemos este punto este punto es correspondiente con este que está aquí entonces la distancia del eje de simetría a este punto va a ser igual a la distancia del eje de simetría a este otro punto contemos cuántas unidades uno dos tres cuatro excelente y acá uno dos tres cuatro muy bien comprobemos otro punto este punto es correspondiente con este punto entonces cuántas unidades tenemos acá dos y acá tenemos otras dos unidades entonces quiere decir que lo hemos hecho muy bien los felicito niños continuamos niños y niñas dibujando la otra mitad de la figura y completando la figura simétrica necesito que observen la figura y además que me dibujen en una hoja de papel esa figura que ustedes observan ahí utilizando la regla y el lápiz excelente niños ahora les pregunto que observan de diferente a esta figura que les planteo con los ejercicios anteriores muy bien aquí no hay cuadrículas que hay que hacer para encontrar los puntos correspondientes por ejemplo el punto correspondiente a este el punto correspondiente a este y el punto correspondiente a este no se preocupen lo vamos a hacer juntos pero que tenemos que trazar primero correcto el eje de simetría tracenlo niños ustedes recuerden que el eje de simetría es la línea que divide la figura en dos partes iguales entonces la manera de completar la figura simétrica será la siguiente primer paso trazar la línea perpendicular al eje de simetría desde cada vértice o sea vamos a trazar desde este vértice una línea que sea perpendicular a este eje de simetría y luego vamos a trazar desde este vértice una línea perpendicular al eje de simetría y luego acá nuevamente trazaremos una línea perpendicular al eje de simetría pero que necesitamos para poder trazar líneas perpendiculares las escuadras recuerden que les pedí escuadras para el día de hoy entonces comencemos tratemos de utilizar las escuadras correctamente veamos esa es la forma como debemos de colocar las escuadras estoy en este momento trazando desde este vértice una línea perpendicular al eje de simetría trazaré la línea muy bien ahí la tenemos excelente ahora vamos a trazar una línea perpendicular al otro vértice o sea a este que está cabe línea perpendicular con el eje de simetría nuevamente con las escuadras colocándolas correctamente venimos y trazamos esa línea perpendicular excelente niños pero tenemos otro vértice en la parte de abajo recuerdan vamos a trazar entonces una línea perpendicular a este vértice con el eje de simetría utilizando siempre las escuadras y ahí la tenemos ya tenemos trazadas las tres líneas perpendiculares al eje de simetría ahora bien que vamos a hacer siguiente paso encontrar los vértices correspondientes de modo que la longitud desde el eje de simetría a cada uno de los vértices correspondientes sea igual entonces tenemos que encontrar cuál es la longitud que hay de este vértice al eje de simetría y luego medir cuánto hay del vértice esa misma distancia medirla del vértice hacia acá eso es lo que nos están pidiendo para eso necesitamos utilizar que muy bien una regla utilizaremos también la escuadra que lo podemos hacer perfectamente cuál es la medida que nos marca ahí niños vamos a ver desde el vértice al eje de simetría cuánto nos está marcando 5 centímetros entonces esa misma distancia vamos a trazar del eje de simetría 5 centímetros hacia la derecha y observemos que nos queda acá en esta parte entonces colocamos un punto correcto niños vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo vamos a ver la distancia que hay de este vértice al eje de simetría utilizando también una regla o puede ser con la escuadra ahí tenemos que nos mide eso 1 punto que niños 1 punto 7 muy bien entonces haremos lo mismo del eje de simetría hacia la derecha y tenemos 1 punto 7 marcamos el punto y señalamos excelente continuamos niños nos hace falta tenemos que determinar ahora la distancia que hay de este vértice al eje de simetría ahí está tenemos 3.4 correcto entonces trataremos ahora de ubicar esa distancia de acá del eje de simetría hacia la derecha utilizando también la regla o escuadra y ubicamos en 3.4 el punto excelente el tercer paso es unir cada vértice en orden cuando me dicen orden es que vamos a unir este vértice con este luego este con este entonces comencemos unámoslo ahí tenemos excelente luego tenemos ahí ese es el tercer paso muy bien vamos a tratar ahora de borrar usted hágalo ahí con su borrador estas partes que nos quedan acá hay que borrarlas porque no son parte de la figura también hay que borrar esta que está aquí toda ve porque no es parte de la figura y hay que borrar cual esta que está aquí recuerden que no es parte de la figura entonces procedemos a borrarlas igual lo hacemos también con la parte que está acá vean ya la he borrado ustedes con el borrador lo pueden hacer lo mismo vamos a hacer con esta parte de acá vamos a borrar eso que está ahí excelente también tratemos de borrar esos puntitos que me representaban los vértices lo quitamos usted lo borra y observen que tenemos completa la figura simétrica recuerden cuáles son los pasos el primero trazar la línea perpendicular desde el eje de simetría a cada uno de los vértices el siguiente paso encontrar los vértices correspondientes de modo que la longitud desde el eje de simetría cada uno de dos vértices correspondientes sea igual o sea esta distancia de acá es igual a la distancia que hay de acá a acá lo mismo esta distancia que hay de acá es lo mismo que la distancia que hay de este eje a este vértice y así sucesivamente también acá de esa manera concluimos entonces que hemos completado la figura simétrica recuerden que esta figura simétrica no 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 cuadrículas es diferente el proceso de hacerlo a cuando tenemos una figura en el cual tenemos cuadrícula excelente niños han trabajado muy bien la secretaría de educación de honduras te invita a seguir estudiando en casa y además te recuerda que debes lavarte las manos con agua y jabón frecuentemente niños y niñas agradezco la atención prestada a la clase del día de hoy espero hayan aprendido y recuerden que nos veremos pronto chau